Hemos mareado los ladridos de los perros callejeros Entre las farolas que bailan los grillos Junto a pies y ahora nadie sabe Cuando ni donde ni por qué Entre las piernas del destino Hace estar sin ti Hace estar sin ti Hemos desahuciado los balazos que van a discreción Porque los lamentos se los lleva el viento A nunca, jamás Y aún yo olvidé Todo antes de ti Que el día de abril Que te conocí Que te conocí Y prometo que estaré Y donde tú estés No me rendiré De caerte en lobo Y donde tú estés